Evitar, resistir, con tu fuente suave el flujo, como si fuera fácil, dominar mi sentir y saber que te vas Y saber que la abstinencia me puede, se vuelve oscuro y solo puedo decir Más, dame un poco más, quiero intoxicarme en vos, arranca corazones Y hoy, haces de gritar, quiero intoxicarme en vos, arranca corazones Más, dame un poco más, no, Rih, 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 no, Rih. Y si terminemos todos, vivirás un desastre, que no te quiero en él, pero al fin Te seguí por la vera y todos te construí Y aparecí en un barrio del que no puedo salir Más, dame un poco más, quiero intoxicarme en todos Arranca corazones Más, dame un poco más, quiero intoxicarme en todos Arranca corazones Más, dame un poco más, quiero intoxicarme en todos Arranca corazones Más, dame un poco más, quiero intoxicarme en todos Arranca corazones Más, dame un poco más, quiero intoxicarme en todos Arranca corazones